Volvamos a lo que es el combate mundial para frenar la expansión del coronavirus, porque, lo hemos dicho muchas veces, esto de aplanar... El coronavirus es una pandemia, es decir, afecta a casi todo el mundo, ya llegó a 140 países. Más de 170 mil personas han sido contagiadas y los muertos sobrepasan los 6600. Solo en China, en donde comenzó el virus, ya hay más de 80 mil personas infectadas. Italia es otro de los países con un gran número de enfermos, hay más de 24 mil contagiados. Obligando al gobierno a cerrar sus fronteras y todo el país está ahora en cuarentena. Y así llegamos a los Estados Unidos. El país está en emergencia nacional. Hasta hoy hay más de 3 mil 800 infectados, más de 60 muertos.